Sale un pasito adelante, otro pasito detrás Sale un pasito adelante, otro pasito detrás Y a la mañanita, y a la mañanita El corazón adelante, todas las penas atrás Y a la mañanita, y a la mañanita El corazón adelante, todas las penas atrás Sale otro pasito adelante, y sale un pasito detrás Sale un pasito adelante, y sale otro pasito detrás Y a la tardecita, y a la tardecita El corazón adelante, todas las penas atrás Y a la tardecita, y a la tardecita Y a la mañanita, el corazón adelante, todas las penas atrás Sale otro pasito adelante, otro pasito detrás Sale un pasito adelante, otro pasito detrás Y a la mañanita, y a la mañanita Y a la mañanita, y a la mañanita Y a la mañanita, y a la mañanita Gracias por ver el video